¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con Concha Calleja, experta en monarquías y vamos a ver exactamente cómo analiza en un programa de YouTube realmente los errores y los aciertos que podrían haber tenido los reyes Felipe y Leticia el día en su visita a Paiporta. Por cierto, el día de hoy que estoy haciendo este vídeo, por supuesto, decir que tengáis precaución, que bueno, prácticamente media España vuelve a estar en alerta, se han cancelado colegios, institutos y bueno, todo tipo de eventos que haya en el día de hoy, hoy jueves en Sevilla, no sé si en algunos municipios, en algunas poblaciones también, de Huelva, de Cádiz o de Málaga, ya me pierdo, en Málaga está siendo también una catástrofe. Así que bueno, mi gente, tengáis precaución, dicho esto, vamos a ello, os invito a suscribiros totalmente gratuito, que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Bueno, me vais a permitir que lo ponga así, ¿vale? Porque desde Periodista Digital, que es donde hacen este podcast, bueno, no nos permiten que podamos hacer reacciones, aunque es totalmente legal, como siempre os digo, así que bueno, vamos a reaccionar a esta información. Aparecen allí y la gente no les espera entusiasmada para aplaudirles, vitorearles y decir que bien, ya están aquí. Pero, Concha, aquí quiero dejar clara una cosa, se ha dicho mucho, pero yo creo que la máxima tensión no iba con los reyes. Había gente que les decía, no es por vosotros, no es por vosotros, era por haber ido con los políticos. Se ha hablado mucho, se les ha echado un cara, que hayan hecho... Yo creo que en eso coincidieron todos, es verdad que la frustración de la gente, la rabia, también había algunos que casi casi la toman con ellos, pero realmente si nos fijamos, todos coincidían en lo mismo, que no es por vosotros, pero hay... Bueno, de hecho un experto real, no solamente Concha Calleja, ya el otro día lo estuvimos comentando, dijo que uno de los graves errores que tuvieron es ir con políticos, o sea, no entiendo, hombre, que no es un evento de envergadura que ellos puedan ir, no entiendo por qué quisieron ir juntos, la verdad, la verdad que no entiendo. Que lo hayan hecho así, que tenían que haber ido separados de los políticos. A ver, tenían que haber ido... Esto es algo complicado porque, primero, se suele hacer siempre así, y segundo, tampoco sabes en ese momento lo que es mejor. A ver, la idea de ir, desde luego, de ir, 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 partido de los reyes, sobre todo del rey Felipe, partido de ahí, porque incluso... El rey Felipe fue el que insistió para ir, ojito. Os he estado viendo titulares de que Pedro Sánchez había dicho que el gobierno desaconsejó hacer ese viaje, lo que sí lo desaconsejó, no sé por qué fue. Pero bueno, la cuestión es que fueron... Desaconsejó porque sabía la que se podía liar, evidentemente. Fueron todos, pero la gente les recriminaba que fueron al quinto día. Y ahí, tanto el rey como la reina intentaban decirles, intentaban... Sí, pero hay que recordar que hasta dos días antes, aproximadamente, todavía estaba lloviendo. Ya estaba parando, seguía habiendo carreteras cortadas, o sea, que es que tampoco es decir que podían haber ido mucho antes. Podían haber ido el día antes, sí. Seguía seguramente siendo peligroso, también. Calmarles, intentaban... Ya te digo que la forma en que cuando la gente se sublevaba, les gritaba, les insultaba, porque también hubo insultos. Y el rey decía, ven, al que más gritaba, ven, ven, cuéntamelo, quiero saberlo. A mí eso es que me pareció de verdad. Les echaban en cara sus cuentas lo de ir al quinto día. ¿Aquí cuándo es el día bueno? Ojito con esta reflexión que me encanta. Al principio es todavía peor y es más caótico. Y también le van a decir, no es momento de que vengáis, sino es con una pala, que también se ha dicho. Y si esperas más, es todavía peor, porque tenías que haber venido antes. Claro, es que esto ya lo hemos comentado. Mira, si vas el primer día, vas para hacerte la foto. Si vas el quinto día, vas para hacerte la foto. Y si vas el día 10, dices, ahora vas a venir, ya está casito limpio. Es un ejemplo, que no está casito limpio ni de coña. Ojalá estuviera. Pero que, ¿cuándo es el día? En fin, la cuestión es que había mucha crispación, que no se estaba haciendo nada. Y fuera quien fuera, iba a hacer la cabeza de turco. Pero eso nos pasa a todos, ¿no? Cualquier trabajo que tengáis, si han subido los precios y estáis en un supermercado, una gasolinera, la toman con el chico o la chica que trabaja allí. Y es como, bueno, a mí qué me estás contando. Yo soy aquí un mero trabajador. Por más que te me quejes, yo no voy a hacer nada. O sea, pues bueno, muchas veces pagamos las frustraciones con quienes no debemos, ¿no? Antes, es que aquí, qué día es bueno para una visita así, para ir a hacerse la foto, que es lo que muchos echaban en cara, no a los reyes, sino también a los políticos. Pero claro, volvemos a lo mismo. Nuestros reyes han estado en todos y cada uno de los momentos en los que ha habido una tragedia así. Sí, o sea, la gente sabe que van a todas las tragedias. Estuvieron en el volcán de La Palma y, bueno, en todas las que ha habido desde que ellos están en el reinado. Entonces, nunca había pasado, los ánimos habían estado... Los reyes, normalmente, no solo nuestra monarquía, sino la mayoría de las monarquías europeas, no suelen ir al día siguiente. Y yo creo que la gente esto tampoco lo espera. Yo lo que estoy flipando de verdad es lo que está sucediendo. O sea, vale, viene una dana tal. Ahora qué va a haber, dicen que va a haber más dana y no han pasado ni 15 días y ya de repente ha habido otra y viene otra. O sea, Málaga está como Valencia prácticamente y ahora otra. Es que estoy flipando. Pero sí que se espera del resto de, bueno, pues de mandatarios, ¿no? Que es a los que increpaban realmente. Los políticos, claro, que hay que separarlo. Es que es lo que yo decía, hay que dejar claro en todo momento. Podemos ir hablando de los dos, pero hay que separar. Contra los reyes no iba. No, no iba contra los reyes. O por lo menos la mayor parte no iban contra los reyes. Iban contra los dos presidentes. Pero los reyes estaban ahí y naturalmente los reyes recibieron porque además decidieron quedarse. Decidieron quedarse hasta que, bueno, es que la seguridad no hacía más que decir tenemos que irnos, tenemos que irnos, tenemos que irnos. Eso también ha sido muy criticado. ¿Tú crees que deberían haberse quedado? Eso ha sido muy criticado. Y el escolta de la reina estaba con una brecha, con sangre, pusieron un poco en peligro lo que las críticas... Eso ya lo comenté. Digo, tío, no hay nadie, con la cantidad de gente que hay, yo sé que están a lo que están, que están nerviosos, que estaban viendo a los reyes, que estaban... Pero no hay nadie que a ese señor que se veía que no se había ni siquiera intentado quitar la sangre con el puño ni nada, que le dé un pañuelito, una toallita, un yo qué sé, agua en la cara. En fin, que le digan, oye, un seguridad menos, pero es que tampoco puedes estar así, ¿no? O incluso la propia reina, ¿no? Decirle, oye, muchacho, un seguridad menos, pero tú te vas al coche. Sí, déjate de historia. Críticas, dicen que se pusieron en peligro ellos y sus escoltas innecesariamente. Mira, María, críticas van a ver siempre, se haga lo que se haga, porque críticas van a ver siempre, están las redes sociales abiertas, con lo cual nunca va a llover a gusto de todos. Pero yo creo que lo hicieron bien, que lo hicieron muy bien, porque nadie se quedó... Esto fue para Concha Calleja un gran acierto, el hecho de insistir y quedarse. ...a dar la cara, todo el mundo desapareció, de los que iban con ellos, y el rey decidió quedarse. Bueno, Mazón se quedó, lo que pasa es que no se le veía, pero Mazón... Se quedó un rato, no estuvo tampoco todo el tiempo, se quedó más, aguantó más, pero no estuvo todo el tiempo. Pero es verdad que Pedro Sánchez, si no se va, le mataron. No, le pasa algo, sí, sí. Bueno, es una de las cosas que dijo el rey cuando le decían, o tiene que dimitir, o tiene, y el rey dijo, claro, yo entiendo la crispación y entiendo el desconocimiento de cómo funciona esto, pero esto es una democracia, aquí no se puede echar a nadie, no se puede coger y aquí todos se defienden las urnas. Y bueno, es una cosa que... Habrá que esperar a la próxima votación, ha bajado mucho, mi intención de voto ha bajado muchísimo. No sé si ahora mismo a día de hoy tendría 111 escaños, si se repitieran las elecciones esta semana cuando han salido los datos, tendrían como 111 escaños y el PP se va para 152, si no recuerdo mal. Os estoy hablando un poco de memoria, pero bueno, creo que más o menos así es como estaría un poco el panorama a día de esta semana. Que en esos momentos es difícil de digerir cuando la gente está allí, de lodo hasta las rodillas y más, y mucho más. Pero el rey quiso quedarse, yo no lo vi, imprudente, imprudente, claro, pero imprudente, sí, para él, para los guardias que iban con él, pero él sabía que alguien tenía que estar allí. Él es el jefe del Estado, es el jefe del Estado. Y yo creo que hizo muy bien de jefe del Estado, vimos a un jefe del Estado, es que le vimos. Entonces, de él yo creo que no se esperaba que fuera al día siguiente, te digo, mira, hace poco hubo una tragedia en Gran Bretaña y el rey Carlos le pedían que tenía que ir y estaba en el tratamiento del cáncer, pero decían, si no, él tiene que ir, el príncipe Guillermo. Obviamente, Guillermo no fue, y al final acabó yendo una semana después. Y ya la gente se calmó, se cayó, porque fue el rey. Entonces, piden que vaya, que estén con ellos, que dé esas manos, esos abrazos. Lo que pasa es que ahí la cuestión fue el ir todos juntos, porque ellos se llevaron, no lo de ellos, se llevaron lo de los demás. Lo de los demás y porque, ojo, que es que todavía hay sitios donde no ha llegado toda la ayuda. Entonces, hay lugares totalmente devastados donde, mira, hoy el gremio de panaderos ha dicho, nosotros no podemos seguir haciendo esto. Primero, no nos llegan cosas. Segundo, no nos han abierto vías libres de la carretera. Tercero, no podemos seguir financiando esto. Entonces, ¿para qué están las ayudas urgentes? Es que luego es, damos ayudas, damos ayudas, pero... Es que lo que digo siempre, el tema de las ayudas del Estado es como que, vale, sí está muy bien, pero primero, hay que darlas lo antes posible. A mí, ¿de qué me sirve que me den la ayuda dentro de tres meses? ¿Y yo este mes qué hago? ¿Me cargo en mi negocio? Es que esto es así y los pagos vienen. Claro, los pagos vienen. El pago que tenía pensado, el sello del coche, de autónomo, de no sé qué, de la hipoteca, es que esos gastos vienen. Pero yo, ¿de qué me sirve que me llegue la ayuda dentro de cuatro meses, tres meses? Ese es uno de los problemas que deberían de agilizar un poco en general, en todos los tipos de ayudas, ¿no? Pero las urgentes, ¿dónde están? Y ese es la clave de todo lo que ayer sucedió y no vimos a nadie dar la cara nada más que al rey y la reina. Y te digo, ellos decidieron ir por separado, aunque luego al final los vimos ya que se juntaron. Y la reina estaba sobrepasada porque ella ha vivido el periodismo, ella ha estado en muchos sitios así, ella sabe cómo es la gente de a pie cuando suceden estas cosas. Claro, ella se ve allí, en ese epicentro, porque estaba en el epicentro, en la zona cero. Estaba rodeada, rodeada de gente chillando, su guardaespaldas con sangre, abucheando a su marido, abucheándola también. Y entonces estaban ellos intentando decirle a la gente, pero estamos aquí, estamos para escucharos. Y sobre todo, tenéis razón. Se va a escuchar todo, tenéis razón, tenéis razón. Entendemos lo que estáis diciendo. Os entendemos, tenéis razón y al rey llamando un poco a la calma. Es que podrían haber reaccionado de otra manera. Lo fácil hubiera sido irse. Lo fácil hubiera sido irse, lo prudente. Sí, sí, y además todos hubiéramos entendido perfectamente que hubieran hecho lo de Pedro Sánchez. A los primeros gritos, ellos mismos se hubieran lavado las manos, nos entendemos perfectamente. Incluso la seguridad nos está forzando a irnos, que es verdad, que nos estaba forzando a irse. Y lo hubiéramos entendido perfectamente. Pero oye, la verdad es que acertaron. Para mucha gente hubiera sido irse, pero yo creo que la mayor parte de los españoles agradecemos haber visto que alguien estaba allí importándole, escuchando, hablando y sobre todo diciendo todo lo que estáis diciendo se va a poner sobre la mesa. Todo. Concha, nosotros no somos muy corteses con nadie realmente. Nos ceñimos un poco a los datos, a lo que pasa y no solemos tampoco entrar mucho en dar opinión. Pero hoy sí que a mí me gustaría, de verdad, elogiar el papel que han tenido los reyes por eso. No solo por llegar y encontrarse, lo que bueno, eso es un poco su papel, ese es su trabajo. El hecho de quedarse luego y de seguir. La verdad que eso para mí es un gran acerto. Aparte porque le salió bien, ¿no? Porque es verdad que empezaron muy crispado. Pero oye, al final le dieron la vuelta al asunto, ¿no? Bueno, prácticamente iba a acabar ya aquí. Si veis el vídeo borroso, disculpadme. Seguramente es porque haya tenido que editar el vídeo por YouTube. Pero vamos, ya os digo que es totalmente legal. Lo único que pasa es que entre que se reclama el vídeo y no sé qué, pasa una semana. Y claro, el vídeo no puede esperar una semana. Esto es cuestión de actualidad. En fin, mi gente, esta sería un poco la opinión de los expertos, en este caso de Concha Calleja, desde Periodista Digital. Me gustaría que dejaseis vuestras opiniones. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.